Oye, los chinitos enviaron un globito pa' espiarnos un poquito, eso Los chinos, los chinos, los chinos, alabajos ¿Pero qué es esto? Ya no hay respeto, caballero Oye, cuidado, que no están espiando Tiqui-liqui-tiqui-tiqui-tong-tong-tay, el globito vio Biden Tiqui-liqui-tong-tong-tong-tong-tong, tiqui-liqui-tong-tong-tong-tong Un misil para el globón, como le gustan los globitos Ataca Bl Councillors y la historia Ha llegado del Hong Kong, un globo pa' espiar un montón En Montana y a Idaho, espiaron un avión Pero vino Joe Biden para ver lo que pasaba Despertado como siempre dijo que lo tumbaba Con misiles y con fuego, a fin tumbaron el globo A tumbar el globo, a fin tumbaron el globo A tumbar el globo, y los chinos se ríen de nosotros A tumbar el globo, túmbalo, túmbalo, oye A tumbar el globo, el globo ya se cayó A tumbar el globo, a fin tumbaron el globo